este es el vídeo número 345 del curso de proyectos de software hicimos este prompt en donde le presentamos a chat GPT el archivo de roads.py o parte de él y el archivo models.py miremos a ver cómo nos puede asistir dice como hay posibles errores como errores en la asignación de roles a los usuarios en la configuración de los permisos en la forma en que flags principal maneja las identidades pasos para solucionar el problema verificar la asignación de roles de los usuarios asegúrate de que los usuarios tengan asignados correctamente los roles en la base de datos listo este es el formulario de registro dentro de ese mismo formulario dentro de ese mismo formulario se asigna un rol a ver esto no sirve este es el registro como tal esta parte la podemos omitir por ahora actualizar a identity load para asegurar que los roles se añadan correctamente a la identidad asegúrate de que la señal identity loaded esté correctamente configurada para añadir los roles del usuario precisamente es esa señal la que no se dispara porque porque dentro de roads dentro de models dentro de models por aquí está identity loaded deje este print pero no aparece en la consola no aparece imprimir roles y permisos para depurar ok verificar los permisos en las rutas ejemplo completo entonces dentro de ese archivo dejamos el identity y el orden esta es la clase de ahí aparece la clase y usar porque dentro de ese mismo archivo aparece otra vez una identidad y lo de en las rutas y en model y en model le preguntaría hecha de piti cuando la función o la identidad y lo de es ejecuta esperemos la respuesta la función on identity loaded se ejecuta cada vez que se carga una identidad en flags principal esto ocurre típicamente en dos escenarios principales después de que un usuario inicia sesión cuando un usuario inicia sesión en la aplicación utilizó utilizó utilizando flags login se dispara una señal de cambio de identidad identity change ese eso se realizaría en este bloque de código durante la carga de la aplicación si hay una sesión activa a ver voy a intentar en 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 la aplicación cierro sesión cerrar sesión respondo que sí y me lleva hasta la vista de login ok inicio sesión antes de iniciar sesión canceló la ejecución de la aplicación flags run para ejecutar nuevamente damos clic en login dice las credenciales no son válidas porque porque cuál es la contraseña de ese usuario al dashboard dashboard .html esta no está protegida sin embargo aquí deja de no operario sino propietario propietario permiso cancelemos la ejecución la volvemos a iniciar cuáles son las contraseñas correctas creo que están en el código por aquí en models en donde se insertan usuarios es John 123 dice que credenciales inválidas credenciales inválidas vaya el problema se ha extendido que haya escondido que haya que hacer que haya o no hecho lo que nos va a dejar agrega aquí a la aplicación iniciamos el intérprete de Python aquí en models copio esta expresión que básicamente importa la función generatePathwareHatch listo y escribimos aquí por ejemplo que la contraseña generatePathwareHatch sea escribamos usuario123 así de sencillo y como tal esta sería la contraseña encriptada ese sería el hatch a todos los usuarios le voy a dejar esa contraseña la contraseña listo guardamos los cambios writeChanges y en el archivo en el archivo de models por aquí esa será la contraseña la contraseña para todos los usuarios usuario123 acá también aplicamos aplicamos listo 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 y escribí aquí cambio de contraseña por defecto control r creo que no está iniciada la aplicación salimos de aquí y escribimos flags run ok ok ahí está este es el usuario y la contraseña es usuario123 el mismo problema que estará pasando que ocurre las credenciales no son válidas miremos a ver si aparece un error login porque en roads login.html aquí is authenticated si estuviera autenticado nos llevaría al dashboard es aquí donde falla porque devuelve un 4 aunque no acá es 403 admin rig ah no esto no es necesario aquí vaya no es necesario a ver otra vez digamos usuario123 nos intenta llevar al al dashboard pero ahí falla quiero revisar en la consola a ver si se imprime next no pero es esta parte esto no lo necesitamos ahí no se imprime el mensaje que está dentro de un identity loaded vaya voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente video no 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 no